Bueno, bueno, 30 cada uno. Vamos a esperar a que se hagan las maderas para hacer más pico y ya estamos. Y cada quien que se lleve un hacha para traer más madera de los cactus. Yo llevo tres hachas azules. Llévense ustedes pico, pues. Tiene que llevar más pico que hacha. Yo llevo un hacha azul, cuatro verdes, pico azul y un pico verde. Ahí está, pico azul. Aquí va uno. Dos. Tres. Cuatro. No alcanzan para más, solo cuatro. Ah, sí, pero no hay grosor suerte, pues. Ya, espérate, espérate, espérate. Y ya, espérate, gorila, suelta, 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 digo, gorila. Ahí solté dos. Listo, yo creo que con eso estamos. Yo llevo dos espaditas. Una flechita con la balleza, el escudito. Una frambuesilla. Estamos listos, ¿o no? La carne, procuramos. Porque hay, de paso hay que explorar el desierto buscando más cuevas. Porque esa cueva que nosotros estábamos ayer, era chiquitita. Y yo llevo 30 de carne también. Y un pocotón de frambuesa que, que agarre. Ya está listo para irnos. Para irnos. Vamos, pés. ¿Dónde está mi... ¿Dónde están ustedes? Ah, pero aquí descubrieron otra cueva en el desierto. ¿Quién descubrió esa cueva? Diego, fue Diego, fue Diego, fue Diego, fue Diego. Ah, hay dos cuevas entonces. Hay que ir para la otra. Entra una frambuesa por aquí. A los huevos. A los huevos, o a los rodadores azules en el desierto, hay que matarlos porque también necesitamos materiales de eso. Ah, sí. Vale, yo creo que hay que ir más a la izquierda para irnos para el desierto. Sí, hay que ir más a la izquierda para irnos para el desierto. Sí, hay que ir más a la izquierda para irnos para el desierto. Uy, no sé si es del desierto. No, si son marrones, no. Tienen que ser como amarillos. Estos son normales. Vale, Rafael. Vamos a matarlo. Vamos a asegurarlo, vaya. Sí, esta escalera que va al cielo. ¿Cómo se llama el juego de los lunitoons o del correcamino? Que tú tienes que robarte a la oveja. Era un bandido. ¿Qué quieren buscar aquí? El ámbar. Este cobre. Se considera fulgorita. Fulgorita. Y obsidiana. Obsidiana, yo no sé qué broma explosiva también. Ah, la vaina explosiva que es para el collar. Ajá, pero normalmente ¿dónde se encuentra? En las cuevas. En las cuevas del desierto. Vamos a la cueva que está por aquí cerca. A la cueva de la derecha. No vayan para la misma que fuimos la vez pasada. La que ya fuimos tiene una... Tiene un portón de madera enfrente. No vayan a esa. Ah, vamos a la azul. A la que descubrió Diego. Sí, exacto. A la azul. No, a la azul. No, a la azul. Sí, yo traté de conseguirme con guardo, pues, por favor. No, por aquí son... Ah, ya sé por qué no me pega el calor ya. Por el collar. No, porque el personaje mío tiene lente del sol. Aquí está la cueva, ¿eh? No, pero esta cueva... Ya tengo ganas de irme ya. No, pero esta cueva no es. Esta cueva es la que tiene la puerta. ¿Cuál es la que consiguió Diego, pues? La que está más arriba, creo. ¿Será la que está más abajo? En el mapa no me dice nada. ¿Será esa la que está ahí? ¿Es eso verde que está ahí? ¿Será esa verde? No, es un cambiamento, es un cambiamento. ¿Entramos aquí para ahí? ¿Vamos a seguir registrando más allá? ¿O seguimos revisando? Yo voy a seguir revisando a ver si consigo algo. Mientras, con el hacha azul pueden ir cortando cacto. Para ir dejando más grito. ¡Cacto! Un rodador por aquí. Ah, no, eso es un escorpión. El lobo, el lobo amarillo. ¡Vaya, Dios! ¡Vaya, llego andando! ¡Vaya, llego andando! ¡Vaya, llego andando! ¡Vaya, llego andando! Aquí hay un lobo. Lobo azul, a tu izquierda guardo, voy. A tu izquierda le lobo. ¡Vaya, llego andando! Ahí está. ¡Vaya, llego andando! Vamos a seguir descubriendo mapas. ¿Cómo romper esos cactus con el arcoirio? Con el hacha. Ve el arcoirio, ¿eh? Ah, el arcoirio tienes que subirte y bailarle. Bailar con los tipos de eso. ¿En serio? Subí. ¿Y cómo? Sí, ya no. Anda para el arcoirio y donde termina el arcoirio y vas a ver una nube. Donde estaban los tipos bailando. No, 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 no. Subí con una escalera y bailar con ellos. Y te va a dar un poco de vainas moradas. Mira, ¿en serio? ¿Habamos el ámbar que está aquí? ¿Aguardo? No, vamos al arcoirio. Pero no, no, no. Vamos a buscar lo que vinimos a buscar porque si no... ¡Guardo, vamos al arcoirio! Cuando vayamos a buscar ámbar, nos dedicamos a buscar ámbar. No, Guardo, ve. Estoy viendo la nube, Guardo. ¿Cuál nube? Yo estoy aquí aquí. Mira, mata a este, mata a este, mata a este. Sandra, Sandra, Sandra. Ay, ay, ay. Pero que nos empujó. Se los abian dos. No, bebé, te vas a caer, mi amor. Ah, bien, 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 bien. ¡Corre, que se va! Ahora, ahora no sé dónde está la nube. Ya lo veía. ¡Qué feo! Ahí está. Mira, ya está la nube, ya está la nube. ¡Qué feo! ¡Ay, criado! ¡Un punto, duuuu! ¡No, ahora vamos a mordecos! ¡Qué feo, sembr! ¡Bien, nie, nie! ¡Qué feo! Vale, le da un álbum al loco, esa... como subir... Si, tienes que hacer una escalera para subir y bailar con los tipos que están arriba Para el otro lado, man Perro, loco, dejaron todo, no me dieron nada No, pregúntale a mano de tijera Que no agarre nada, ¿no? Me dio 6 hamburguesas, una pala Lana, hongo del sorbo Yo vi el alcohol y no, bro, vamos dibujando Pero lo único bueno fue la hamburguesa ¿Dónde está? Por aquí vivimos un cofre, para dejarlo que no Lo que no me estires Te los pide Mira, guardo tiene un caparazón mucho, loco Un cangrejo Voy, voy, voy No, 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 no No, no, no Dame, deja aquí estas cosas que me dijeron Aquí está otro guardo, aquí está otro Voy llegando, mando, voy llegando Esto Mira, que hay harina, hay garras Pero las garras son azul o verde? Azul No, aquí hay chile, que me lo voy a llevar Que no sirve La lana ¿Me la llevo? No, ¿verdad? Sí La lana es difícil, o sea, no es difícil, es fastidioso de conseguirlo Aquí hay 5 de lana Pero es que te informe, quedan 4 espacios en blanco, nada más Ven, ahí ve Igual ya me estoy comiendo ya aquí La frambuesa Mira, por aquí viene un campamento de bandido, loco, ¿yo? Mira, por aquí viene un campamento de bandido, loco, ¿yo? Mira, por aquí viene un campamento de bandido, loco, ¿yo? Pollo Y podemos matar Mira, aquí hay otro Porque no... ¿Alguien tiene presa? Yo tengo Soltame ahí Soltóame Ah, el soltóame de bandido Marecol, 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 marecol Y en pólvora que joder ¿Puedo estarlo? ¿Está armando a esta gente? Ok, vale, agarra la pólvora y llévatela Eso la vamos a necesitar ¿Pueden soltá' la fake one? ahí donde estaba yo solté 30 mira me voy a soltar garra de arena agárrala ahí yo tengo payabala que yo llevo garra de arena eso es lo que vamos a hacer quien lleva un solo material para no llevar todo llévate la polvura yo tengo garra ok toma guarda entonces llévate esto ahí solté 4 quien tiene los caparazones de arena yo tengo uno tengo uno ah pero déjame así no ocupamos así ocupamos espacio inteligente si, si listo no mi amor vete que te vas a caer ven que le pasaran hay que buscar hay que buscar hay que buscar las formaciones de roca de grises esas son las cuevas ah si a ver ajá pero ven acá a ver vamos a a me separan claro a menos que encontremos algo a ver que si no conseguimos lo y caparazones mejor esta junto porque esos bichos son fuertes acaso no tengo pico verde loco mira ahí encontraste una cueva ¿quién? ¿quién? ahí está arribita de ustedes ahí está arribita de ustedes ahí está cofre que tiene algo que se llama semilla de galla venteale 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 venteando Fernando es que está junto en la cueva porque la cueva es rudo ¿yo? salen enemigos fuertes aquí hay un lobo mire ese poco de ámbar que hay aquí chamo en esta montaña si pero yo no tengo pico verde tengo el pico azul pero no lo voy a agarrar aquí pues ok entro uff hace calor entras y una vez te sale eso si pero es cuando está cerca de la lava ah no bueno mira a ver aquí están las obsidianas voy a crear la escalera si mira a ver que están todas en el techo hay que matar a la gente estos bichitos hay que matarlos porque son fuertes no tiran bombas hace demasiado calor por eso tienes que llevarte el jugo de maina invernal porque si no viste todo lo que tienen de vida ayúdenme ayúdenme guarde yo le hicimos todo lo tranquilo pero costó un poco pero iba a llorar le voy a crear una escalera aquí para que destruyan para que ustedes vayan te dejenla rápido te dejenla rápido falta otra y esto? ya quítate de ahí ya me quite ahí ya me quité ya me come a mi detrita la escalera si weo ya se las creo ahi esta mira aqui tiene pico verde aqui hay una broma aqui en la pared que no se que creo que es ámbar eso no es ámbar eso es otra cosa pobre creo que es eso pobre pobre anda creando la escalera afuera voy 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 si crea la escalera afuera si crea la escalera afuera la escalera va a subir para picar lo que esta arriba pon un pisito y mas nada pendiente con la vida pendiente con la vida y coma maten a estos locos sigamos caminando aqui mira ve aqui es un puente o no no aqui vengan vengan por aqui aqui hay un cofre uy loco uy loco uy loco ese es el que tiene la broma que explosiva que necesitamos mira aqui esta el núcleo explosivo ese es el animal que vayan vayan voy a ver que hay en este cofre no mira hay de todo hay de todo apropiado en el comple hay un mira bebida ofertada oye que tenga poquita vida que no se trae si no se trajeron mucho yo tengo la hamburguesa allá para la nieve no pero aquí lo importante es llenarte la vida pues al llevar ese escudo verde y cambio por el azul que tiene normal yo tengo uno verde también si yo tengo un escudo verde sigo caminando no aquí mira ve aquí en la lava aquí bastante cosa ve aquí ay que se cayó en la lava hay que poner un piso ahí porque las cosas van a caer en la lava no le siga dando no le siga dando pulciste el piso estoy en eso y yo le estoy dando desde arriba eso se fue para allá ay ahí la agarraste no le sigo maté a esos locos ah si la agua del piso no tengo bastante vida no yo vida tenga miren el techo mira aquí a la izquierda aquí a la izquierda no mira que hay una hay que hay un poco marisco este mierdero aquí ve no sé si esta es occidiana ya voy a ver que ella este es el rubí creo que es el rubí a mi me dice radiantina pero puede ser por el idioma ya va eh ah si eso es la fulgorita fulgorita mira este es un sutil amina ese es el que hay que matar marisco hay que darme una escalera aquí voy 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 la creaste guardo a ti creando ahi ahi esta el techo ahi ya la creo fernando ah pero dividan si eso estan viendo que hay varias varias bromas ahi guardo consiguieron la vaina explosiva si consegui uno uno solo un animal ahi que el bicho sale pero fernando fernando creo que consigui otro no no se si consigui otro pero la da como un can creo que ya se cayeron ah se quemo ah se quemo para ver si puedo hacer una plataforma aqui ahi se quemo y las que esta a возможно esta agua ah ya la vi esta buen mano es que yo me confundo todo para construir chavo presiono los botones hacia lo loco y se me cambió el menú aquí hay una aquí arribita que hace una escala de aquí ya 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 que me estoy curando ya que yo no a pues Mierda, me he inventado el lleno, ¿qué es esto? Suelta todo lo que no te sirva ahí, me estoy gastando las fresas aquí, las fresas son buenas ahí, aquí ya creo que no hay nada, ahí en el techo es lo que hay, ve, si hay llave, me quemé, ale, 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 tío, ¿qué? Ah, pensé que era tú, pero él no te sé. ¿Vamos a seguir más adelante o qué? Vamos a por coño. Vamos a hasta que se nos rompan todos los picos. ¿Necesitan luz ahí? Lo que necesito es que me cubra por si acaso. Voy a romper esto que está aquí. Marico, pero que duro es toda esa vaina. Sammy, ve que le pasó el video de tu hermano. Aquí donde estoy yo hay un poco de... no sé si es pobre, ¿qué coño es esto que está aquí? O a marico, yo donde estoy yo, yo no sé. Un montón de cosas donde estoy yo. Inventario lleno de nuevonas, huevonas. Voy a comer. Voy. Sí, sí, ya, ya. Ya, ya, tranquilo. Oxidiana. No, no, no. Que como dice, después, estas cosas son muy raras de conseguirlas y los materiales, como dice, bueno, no vamos a ir nada más por diez de verga. No, 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 no. Lo voy a dar hasta que dé el pico. Hay que buscar los moraditos que salen más que todo en el techo, en la parte alta, que son moraditos, son, mira, ve, aquí hay un poco tombe. Aquí tengo, pero no tengo madera, no tengo madera. Ven, 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 yo tengo. Mira aquí hay un cofre. Aquí hay aquí en este cofre. Hay flechas aquí en este cofre. La oxidiana, ve, que tenemos poquita, ve. Marico, yo llevo como 60 oxidiana aquí. Ah, sí? Ah, bueno. Estoy llenando aquí con la fresa. Vamos a hacer una escalera aquí. Marico, aquí hay un caparazón de arena. No sé cómo marcarlo. Voy a ver si lo busco, no te veo. Eso es el que mate. Ve, aquí tiene una escalera de todas maneras. Ah, no, ¿tenemos madera? O ven aquí, ¿no? O ven aquí, ¿no? Ajá. ¿Qué va? Coño. Coño, pero te puedes, espera, quítate de ahí. ¿Qué quieres caer? Aquí en el techo, ve. ¿Está bien en el techo? Me ha visto más el moradito, loco. Aquí hay. Aquí hay bastante, donde yo estoy. Lo estoy agarrando es cobre, tengo cobre. Y aquí hay una esquina. Qué pedo, ve. Occidiana. Coño, porque hay madera aquí en este. La madera es solo aquí. Pero se cayó todo para el suelo. Ya, yo me voy a desconectar con Andy, muchachos. Ya yo vendo ahorita. Igual si, si yo, esto me queda grabado, ¿no? Sí, y parece que hay que salir a la cueva por lo menos, hermano. O, bueno, van a quedar aquí dentro de la cueva cuando salga. Creo. Sí. ¿Aló? Nada, güera, pero tú se va para abajo. Ahí más arriba. Sí, sí. Sí, sí. Sí. La obsidiana te la ponen, la más difícil te la ponen. Es que esa es la más peluda esa acá. Este poco que yo agarre aquí, buena. Agarro por allá que otra, en el techo bien lejos. La verdad. Déjame curarme. Dame 30 más. Marigo Fernan, encerró a una pobre vaca y no puede salir. Hay una otra esclava ahora. No, 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 no. Mira, me dio dos leches. Qué bien. Mira, me dio dos leches. Qué bien. ¿Cómo baña? Ya llevo 30 de obsidiana por aquí. Más 16, son 46 de obsidiana. ¿Y fulgorita? Fulgorita no. No la tendrá Alex. No la habrá agarrado Alex. Creo que llevamos una sola nada más. Coño. Las fulgoritas para las lámparas, ni más para quemar. Madre, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ahí está Nina. Geni, ¿no se metieron en el mundo? En el mundo. No sé. ¿Esta piedra qué es? No, esto no es nada. Allá arriba hay cosas. No sé dónde están ustedes. Allá arriba hay cosas, pero hay que hacer una buena escalera hasta allá arriba, ¿ya? Aquí donde estoy yo guardo ahí, ve. Pero me quedé sin... Falta una escalera nada más pequeña. ¿Dónde estás? Sí. Yo voy para allá. Pero por dónde te metiste tú, no sé. Ah, ya vi. No, esto está minado. Mira esta broma por allá, por el techo. Yo voy para allá, pero no tengo comida. No, güara. Está en el techo, guardo, ve. Allá está el techo, ve. Falta una escalera nada más. Allá. Claro. Y esto no lo vas a terminar de... ¿Qué salió ahí? No, te vas dejando la... Ah, te quemaste. Yo tengo de ese cobre. Tengo... 64 cobre. No, mire, este es fulgorita. Ah, fulgorita. Sí, mira, ve, aquí. Ah, de ese llevo... Ah, de ese llevo... Bueno, a mí me sale radiante. Tengo 60 también. Esa. Mira, eh. Ese es para subir de nivel la vaina esta. La aldea. Y para poder construir las otras vainas de la gema. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No sé en cuál entraron, marico. Ah, no sé. Ves, estamos arriba. Como a la izquierda. A mitad del mapa. Ah, pero es que ya llega un punto que no puedo mover más el mapa. Voy para allá. Ay, me quedé. Jajaja. Voy a saltar ahí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Jajaja. 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 Ya, mi curado. Si, yo tengo, yo tengo madera, tengo madera. Ya salieron los esqueletos matidiosos. No, de si va a venir trae madera. Y hachas. Si, loco. Pero cuando se te dañan las hachas o pico. Ah, bueno, pico, pico. Si, pero es que no tengo comida. Es que... Ay, mami. Ajaja. ¿Quieres una escalera aquí? Necesito comida, mami. Necesito comida, mami. No. 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 Pero luego, si, porque tú lo destruyaste. Yo no lo lo destruí. Yo no lo destruí. ... Tienen miedo. Tienen, si, yo estaba como, estaba como dado ahí. Loco, ¿no? Tienen para crear un cofre. No, por ahí around studio con cofre. se cae y dale para la lava la broma entonces guardo el pico y destruyo el cofre es así la loma no? necesitamos hacer una plataforma aquí para llegar a esta escala hay hay eso eh, ahora sí ya me llename que ya tengo la mitad de la vida se me acabaron que las fresas pero no, ahora es que tengo ya, todavía tengo 30 de carne si, yo no esa arma está cayendo para abajo para la lava, tienes que hacer cosas allá y aquí hay otra pero no le voy a llegar, hay que hacer una plataforma aquí hay agua, estoy buscando madera loco porque pero no, ya mi pico se ha hecho perbella yo tengo otro no, pero destruye tu y yo agarro que baja espere que me falta uno nada más estamos explorando la prueba listo yo necesito comida ahora me destruye esto voy a ir recogiendo comida en el camino y veo como llego y aquí no hay más nada hay una fulgorita para allá pero hay que hacer bastante piso vamos a destruir esta escalera listo pero porque estos pisos no se montan uno encima de los otros aquí no se, pero ya recogí todo lo que estaba aquí y Waldo ya mandé ah Waldo, para unir bien los pisos con el heledo presionado se unen las esquinas ah, con el heledo ah, mira, concha le voy un consejo de eso eso me lo enseñó Nina tenía que ser arquitecto Nina mira, y yo uno aquí pariendo para poder calzar el piso mira, muy bien bruto noo, vale, está demasiado bueno ese consejo ¿cómo es la vaina de él? ¿cómo es la vaina de él? apunta donde vas a unir las piezas y deja el heledo presionado y él te marca los piso se une solito, se une solito como si estuviese uniendo las bromas de GTA se une en todo el borde donde lo necesita mira, conseguí Rubi cuño, ese juego mira, ahí estoy destruyendo las escaleras para recuperar la madera Listo Mira a Fernando construyendo la broma ¿Qué pasó? ¿Te quemaste? Mira que madera No, en acá yo no construí este, yo construí este Estos tres que están aquí No, eso lo construí tú, no seas malo Yo construí estos tres Ah, está bien Yo construí estos tres, no seas malo tú Está bien, tampoco soy tan malo Vamos a explorar, vamos a explorar Vamos acá adentro Ya, que aquí más, ve ¿Esto que están aquí? Sí, para allá es que vamos Este que está aquí, ve Ya, que me acabó la carne Sí, me acabó la carne Vamos a ver, si yo pongo un piso aquí Ah, ok, ahí se pone Listo Déjame curarme Ah, mira aquí, madre Dame, dame, dame el pico Y ya te lo doy Ya, ya, déjame destruir lo que fue aquí con este Aquí es Rubi, ve Ahí está Ay, ay, ay ¿Dónde está ese? Bueno Ah, mira, eh Ok, se me rompió el... Anda bien Acerra el... El pico Pero arriba quedó más... Si quieres suéltame los Rubi, que yo los tengo Para que no los lleves tú en el inventario Los Rubi Ah, pero tengo espacio Si me he comido ya casi toda la fresa Para abrir... Ah, no, no, no Toma Perry, no suelta nada Ahí está Ajá, ¿y el pico? Ah, el pico Ahí está Suelta este hueso Te me voy a soltar Esto también lo voy a soltar ¿Qué es eso? Ah, granito no No, no estamos ganando el pico Y voy a comerme porque ya tengo la mitad de la vida Vamos a seguir aquí Sí Y en la cueva de hielo, ¿qué materiales se consiguen? Porque estoy viendo que primero es este... El pasto Después el desierto Y después me imagino que vienen los materiales que salen en la cueva de hielo Sí Sí Deben ser estos los que faltan Ok, vamos a hacer una escalera aquí ... No, vamos a hacer una escalera aquí Perro porque se me está quitando tanto los corazones, porque ya se acabaron los efectos de las bebidas, ah mira hasta aquí llega la cueva, pero nada más aquí hay unas cosas ya espérate, que tengo tres corazones nada más, tengo que llenar déjame terminar de picar esto, ah claro porque tengo me decía que tenía mucho calor, se baja la vida rapidísimo explosivo, eso, eso es muy importante marico, ese es para el collar de hielo para las cuevas de hielo oye donde estás tú fernando, no hace falta el final de la cueva, no queda nada, para ahí y para allá creo que ya no hay más nada por la niflora creo, no estoy seguro ya, ya te vi yo voy en camino pues ya estoy llegando lo que voy a hacer, es algo así, que no tengo unlimited si quieres explorar tu lugar, yo voy café si no hay debate, vation errado aquí, no tienes me få Aquí en el techo hay más cobre Voy para allá, ya voy llegando Si me pueden buscar la puerta Para allá abajo Ahí hay más cosas Por aquí ve Mira ve aquí ve Mire aquí hay diamante ve Hay unas hachas que son de diamante Cuáldo mira ve Ve lo que hay para allá pero no Tiene comida Ya me quedan 24 piezas de carne y las hamburguesas nada más Me vas a dar ahorita Ya me quedan ¿Cuántas carreras tienes tú, Walvo? 24 Ya llegué, yo vengo relativamente vacío 21 Estoy aquí, estoy aquí ¿Qué conseguiste? ¿Dónde están ustedes, marico? No los voy a verga, para allá ¿Cómo pasaron para allá? Puta madre Marico, no sé cómo pasaron para allá Ya, déjame ir a buscar, Deys Erro, mira lo que hay aquí Un cofre y no, aquí de todo ¿Qué te va acá, Deys? ¿Para qué hay en este cofre? ¿Pero cómo pasaste el río de Lava? Ah, aquí hay un puente Una antorcha, escama de bruto, ¿ves? Eso, llévatela Guarda, dame comida, que se me acaba la comida, Walvo Ay, que hicieron un puente de madera por aquí para allá Ah, bueno, pero aquí hay material, ¿ves? No, yo atate, ya a mí se va a romper el pico Me estoy comiendo aquí una zanada Ahí está, ahí Ya está el último que queda la cueva, pues Claro, las cuevas son pequeñitas porque, claro, es muy arrecho entrar con muy poquita, tienes que traerte como 60 comida, pues Sí, tienes que traerte bastante comida, yo me traje muchísimo, ya no tengo pico, ¿ves? Y mucha madera, toma, guardo, toma, guardo, tengo otro aquí Pásalo, ¿ves? Eso Mira, ¿ves? Y mucha madera, porque yo me traje 60 madera y eso no me alcanza para nada Sí, o recicla la madera que vayas usando, pero es más tiempo Pero la idea es reciclarla, ¿ves? Mira, me está recolectando leche y esa roma, pero el aurífano no le quiero funcionar bien y no se o para usar Listo Miren, es poco de cosas, ¿ves? Cobre, más que todo, es lo que más se encuentra aquí en estas cuevas, ¿ves? Oye, por lo menos conseguimos unos diamantes en bruto, pues El diamante no es importante, Marito, porque hay unas hachas que son muy diamantes No, rubio en blu, ¿ves? Imagínate con eso Y si sería rubio en blu, ¿ves? Era tipo, ya no podíamos llamar a nadie Aquí, una escala aquí Amigo, aquí dejaron un cobro ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron? Estamos aquí, estamos aquí, déjame, déjame, sigue explorando para ver si hay otra parte de la cueva que no llegamos a explorar Y no, casi Allá va, a ver Falta ese ¿Cuál? Ah, miren, me voy a ir Es de que está aquí Tenía que ver, ahorita voy a grabar el video Fernando cayéndose, destruyendo la escalera No, destruíte la escalera, pero no hacía nada Te vi clarito Ya no tengo espacio Allé, no, Waldo Sí, sí Allé, no, Waldo Me cayó como dos veces Mira, para acá, véngase para acá Aquí estoy yo Aquí es Rubi De Maves Yo vacilo Yo estoy siguiendo a Waldo Sí, aquí Ah, mira, sí, aquí bastante, mira Voy a poner aquí para poder ver, porque no veo Ya habla de que yo lo llevo, Waldo Ya habla de que yo lo llevo, Waldo Sí, llévalo Oye, aquí hay espacio, tranquilo Ah, de aquí hay espacio, güey Yo estoy vacío, manito Mira, mira, mira Mira, mira, un loquito de esto, güey No, vale, porque todavía no tengo falta cueva por explorar, loco, pero no sé No, mira, aquí salieron unos ¿Dónde? No, así, mira, más para allá, ¿verdad? Sí, para allá no hemos ido, güey Ay, te cuento, ese es más grande que la primerita Ah, perdón Ayer no hay más nada Exploramos Exploremos Exploremos, exploremos Yo tengo espacio Yo estoy vacío, manito Pero tienen suficiente comida Casi, casi se me queda la comida ya Pero si te trajiste 20 y pico Imagínate que te quedaban 20 y pico pollo Porque le di 10 a Fernando ahorita Y ya me quedan 10, nada más Dame 5, güey Me estoy comiendo unas calabazas que tengo aquí ya Dame 5 Dame 5 y no te hago nada Tengo un pico y luego daré un sal Ya se me caro la calabaza Ah, te doy Tengo 9, me quedas Dame 3, pues Soltar Aquí están 2 zumbos Ahí está Ahí está Vamos, pues igual, te sigo Yo creo que deberíamos ir saliendo más bien ya No, no, todavía hay tiempo, vamos Vamos a buscar a fe Sí, ya voy, ya voy Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Ahí está Uy, yo ahí no me caigo Uy, yo ahí no me caigo Aquí cofre Hay un cofre ahí ¿A subir? ¿Estás buena escalera? Ahí está Ya, ya, ahí No hay comida aquí Bueno, hay que eso Miren, 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 miren si hay un lado Semillas de pimienta Temilla de pimienta Miren, más camino para allá, mira, no, yo creo que deberíamos de ir, ¿no? Y... Lleva todo lo que tenemos ya antes de que se nos acabe la comida y nos perdamos ahí en la cueva mira, me lanzaron una no, 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 no me quito hace poco el escudo ya te ayudo, ya te ayudo ayúdame, ayúdame, ayúdame ay chau me van a matar me van a matar me van a matar no, no, no nos vamos a llevar y ¿Ya lo estoy matando? ¿No está muerto? Sí, pero ya lo maté en vida, loco, ya. Y vamos a quedar casi comida para seguir explorando. Sí, sí, vámonos, que ya yo estoy gastando las hamburguesas y no me queda más. Vamos, tú vengas por aquí. Síganmelo, bueno. Pero me quitaron casi toda la vida. Mira ese poco de cangrejos que están saliendo por ahí. O sea, para poder morir, nos acomodamos otra vez y no venimos preparados. No, pero todos los que vamos a durar en prepararnos es el problema. ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Esos son! ¡Esos son! ¡Esos son! ¡Esos son! ¡Esos son! ¡Lo que tienen material que yo te digo! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Mátalo, eh! ¡Inflotó! ¡Ah! ¡La soltó, la soltó! ¡Ah! ¡Listo, listo! ¿Dónde está, marido? Se me fueron, se me perdieron ustedes. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Desh, aquí! ¡Aquí arriba! Marisco, ve ese hueco para allá abajo. Es a pegato. ¿Dónde es la vaina? Vamos a tirarnos para ver qué pasa. ¡No, no, no! ¡Estás loco! Tienes mucho calor. Vámonos, sé que sepa acá que está un poco escalera, loco. Allá me perdí, loco. ¿Se entiende eso? Es que la idea es que tienes que dejar algo, marico, como un eje. Es para allá adelante, ¿no? Para acá. Pues por aquí, sí. Mira, aquí hay unas escaleras. Es para allá. Uy, de vaina. No, hay que hacer algo como guía en el próximo, porque ya no entendía. No, para acá no es. ¿A dónde es? Sí, 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 sí. Sí, es para allá. ¿Para dónde? Para llegar a toda la salida. Dale, chiquela, dale, chiquela. Aquí está, la voy a... Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos, no, vamos. Vamos pegando. Y a Ale tiene material también, ¿no? Pero ese marico va a salir feo en la hueva. ¿Qué pasa? No me dejas salir. ¿Se buggeó esto? ¿Se buggeó? No, no. No me dejas salir, chamo. No puede ser. A mí no me deja moverme. A mí tampoco. El mío está como por un turno infinito. No tengo espacio, no. No, no me puedo mover. Yo quedé en la puerta dándole el botón cuadrado.